Sí, buenas tardes, hable por favor. Yo votaría por Rauke también. Es para Raul y Trujillo. Sí, es. Yo me voy con Rauke porque... Por Rauke. Repíteme Santos. Lo tenemos, ¿verdad? Repíteme Santos primero. Repíteme Santos. Dile Santos que me diga otra vez los números. Ajá. Raffi 22%. Leonel un 13%. Y Abina 17. O sea, 22, 17 y 13. O sea, para que ustedes mismos cuente en los comentarios. El ganador de esta encuesta. De este primer round. Y se puede decir por lo que fue Raffi Domínguez Trujillo. Además, en la próxima encuesta, Raffi debe perder. Yo voy a trabajar para que pierda. Dale el resultado. Bueno. Vamos a ver. Hipólito Mejía, 7 votos. Gonzalo Castillo, 10 votos. Luis Abinader, 28 votos. Leonel Fernández, 214 votos. Un aplauso, León, 214 votos. Y Raffi lo tiene. ¡Está venciendo su oído! 423 votos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, 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 eso está por encima. No, no, no. Si hoy fueran las selecciones, ¿por cuál usted votaría? Bueno, Jackie ganó. Raffi Trujillo. Ya ganó. Y eso vale mucho. Llegamos a la parte final. Buenas tardes, Consuelo. Sí, buenas, Consuelo. ¿Cómo está usted? Aquí, máximamente, viendo esto, mijo. No, Consuelo, yo también votaría por Raffi. ¡Coño! No! No! No!